L-L-Loyance Records Ha pasado tiempo sin verte Ha pasado tiempo sin verte Y ya no sé qué pensar de ti Es que yo no entiendo el porqué Tú me tratas así Solo quiero que entiendas que puede ser La oportunidad de decirte en Solo una canción, todo lo que siento Me entiendo mal de la cabeza Que su cora no le interesa Pero dime cómo le hago entender Que soy su bad boy y a mi princesa Me entiendo mal de la cabeza Que su cora no le interesa Pero dime cómo le hago entender Que soy su bad boy y a mi princesa Que yo soy su bad boy y yo a mi princesa Que con esos labios solo tú me besas Mami tú estás clara que eres mi fresa Y al mismo tiempo mi dolor de cabeza Ella tiene lo necesario Va conmigo pa' los escenarios Le dediqué las de amores de barrio Yo sé que te tiran unos varios Que se cuiden que yo tengo mis sicarios Yo quiero estar contigo pero llego cuando te aleja Quisiera no pensarte y la cabeza no me deja De que libro saliste mi carita de princesa No voy a volver loco si es que esos labios me besan Tú sabes quién es quién, yo me he portado bien Pero tú no lo ves, no te dejo de querer No estoy volviendo loco Y me pierdo poco a poco Me tiene mal de la cabeza Que su cora no le interesa Pero dime cómo le hago entender Que soy su bad boy y a mi princesa Me tiene mal de la cabeza Que su cora no le interesa Pero dime cómo le hago entender Que soy su bad boy y a mi princesa Ella me tiene loco Bien loco, bien loco, bien loco Ella no tiene idea de cómo estoy loco Bien loco, bien loco, bien loco Por esa mujer, girl, dime que lo que Mami si tú sabes bien que sin ti no sé qué hacer Siento que voy a perder la cabeza por querer Tenerte y no poder hacerte mía mujer Ni en la noche ni en el amanecer Ni en la madre de la cabeza A su cora no le interesa Quisiera saber si valdrá la pena Esperar tanto tiempo pa' que seas mi nena Ni en la familia es normal si se quiebra El corazón pero negra No tengo tiempo pa' perder Yo quiero hacerte mi mujer Ha pasado tiempo sin verte Y ya no sé qué pensar de ti Es que ya no entiende por qué Tú me tratas así Solo quiero que entiendas que puede ser La oportunidad de decirte en Solo una canción Todo lo que siento Le tiene mal de la cabeza Eh, 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 A su cora no le interesa Eh, 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 pero dime cómo le hago entender Que soy su bad boy, ella mi princesa Tiene más de la cabeza, que su corazón no le interesa Pero dime cómo le hago entender, que soy su pato y es mi princesa Mmm, loyalty J.O.P.E. De aquí en Flow, n-a-g-a Gonzalo N-a-g-a Calibre solo y fama, n-a-g-a Das que hay tan Esto es Perú pa'l mundo ¡Gracias!